Bien, respondiendo a tu pregunta estoy bien. La verdad es que estoy muy animado, estoy recibiendo muchísimas muestras de cariño por parte de toda la gente. La verdad es que hasta este momento no era consciente de todo el cariño que podía provocar en toda la gente que me ha animado. Me han mandado mensajes por Twitter, por Instagram, la gente que tiene mi teléfono me ha mandado muestras de apoyo, todos vosotros los youtubers, todos, absolutamente todos me habéis llamado, os habéis preocupado a ver qué tal estoy. Y bueno, o sea que en líneas generales y para resumir un poquito lo que estoy es agradecido. Bueno, claro, es que te tengo que decir que nos dejaste un poco, creo recordar que fue el viernes, la tarde de Reyes, puede ser, nos dejaste un poquito petrificados, por decirlo de alguna manera, porque claro, yo no sé tú desde cuándo estarías valorando este ato o vosotros cuándo estaréis valorando esta decisión, pero claro, los que estamos fuera, pues para nosotros ha sido repentino, ¿no? Me decía alguien, dice, Amparo, es que tan de repente, qué raro, digo, claro, de repente para nosotros, no sabemos ellos desde cuándo tenían pensamiento o qué planteamiento tenían de futuro, ¿no? A futuro. Es verdad que la última vez que estuviste aquí nos contaste que había muchos proyectos y claro, quizás eso es una de las cosas que más nos llama la atención, ¿no? Que teniendo tantos proyectos como teníais, pues a lo mejor ahora surja esto, ¿qué nos puedes contar? Bueno, a ver, yo siempre he dicho que para mí este proyecto es uno más de los que tengo entre manos, o sea, yo no vivo exclusivamente para el canal de Antonio David, ha sido un proyecto, al igual que puedo coger otros proyectos de, pues ya digo, de otros ámbitos, ¿no? Entonces, este era un proyecto muy bonito, era un proyecto sobre todo, más que un proyecto, era un reto, porque partíamos de la base de que en este caso el personaje, pues no era un personaje que en el momento en el que yo cogí el proyecto, fuese muy valorado por parte de la sociedad española, sobre todo lo que es el mundo del salseo, ¿no? Entonces, bueno, pues más que un proyecto lo tomé como un reto, dije yo, y claro, como me fui metiendo de lleno en lo que era la historia que tenía detrás, lo que habían hecho con Antonio David, pues lógicamente me involucré al 100%, porque yo lo que quería era que Antonio David tuviese voz y que pudiese explicar más o menos lo que estaba haciendo con él y la injusticia que se había hecho con él, que ha sido que en ese aspecto sigo estando muy alineado con eso y lo seguiré porque he tenido oportunidad de profundizar mucho lo que ha sido la causa esta que han hecho. Claro, incluso vivir desde dentro, ¿no? Vivirlo también un poquito desde dentro a lo mejor, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, no es lo mismo vivirlo desde dentro que igual vivirlo desde fuera, independientemente que eso no me legitima a mí para estar más o menos alineado, ¿no? Pero bueno, he tenido oportunidad de estar por así dentro de las entrañas y bueno, pues entonces ha sido un año muy complicado. Hemos tenido momentos altos y momentos bajos y los bajos han sido muy malos y los altos han sido, bueno, más o menos progresivos. O sea, las caídas han sido estrepitosas, pero bueno, yo estoy acostumbrado a levantarme de cada vez que me caigo, me levanto cinco veces. O sea, que he pasado dos crisis, una financiera y una pandemia. O sea, que... Por lo que hemos pasado por ahí ya tenemos un bagaje, ¿eh? Exacto. Mira, cuando nos dices que has pasado, que habéis pasado por altos y por bajos, ¿de qué índole me estás hablando? Pues, por ejemplo, vosotros tenéis en cuenta que nosotros, bueno, en este caso Antonio David, tenía una contienda contra, en este caso, una productora que era la fábrica de la tele Y, lógicamente, ellos hacían todo lo posible para deslegitimar el canal y desprestigiarlo, ¿no? Entonces, claro, por cada una que nosotros igual les podíamos dar, pues ellos también sacaban noticias falsas, sacaban titulares falsos, sacaban de todo con tal de desprestigiarla, seguir desprestigiando y denostando la imagen de Antonio David. Entonces, claro, pues esto ha sido una especie de batalla entre una productora y un canal pequeñito, porque hay que decirlo, que comparado con otros YouTubes aquí a nivel mundial, es un canal pequeñito, pero bueno, que yo entiendo yo que se les ha hecho mucho daño, ha hecho muchísimo daño. Y bueno, pues eso es lo que me llevo, no el haber hecho daño, sino haber dado voz a una persona que en ese momento no la tenía. Ya, ya, ya. Bueno, aquí tenemos a muchísimas personas ya haciendo preguntas en el chat. Yo también me las hago, si te soy sincera. Como te decía al principio, es algo que nos ha pillado por sorpresa, a los que por lo menos no teníamos conocimiento de que esto fuera al final un poco la idea de que salieras del canal, además, empezando el año, que parece que un poco, como dices, año nuevo, vida nueva, proyectos nuevos y vamos a por todas. Y sin embargo, este proyecto, al menos para ti, se queda atrás. Sí, 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 bueno. Cuéntanos, ¿desde cuándo empezáis a ver vosotros? No sé si es de manera unilateral o en conjunción entre ambos la decisión. ¿Qué nos puedes contar? Vamos a ver. Uno de mis máximas en la vida es, sobre todo, el principio de lealtad. Lealtad y, sobre todo, profesionalidad. Y yo me considero una persona, ante todo, leal y profesional. Yo creo que, por muchas especulaciones que se pueda estar haciendo, por muchos dimes y diretes y todo eso, ahí están las imágenes y ahí están los actos. Entonces, yo no puedo, yo no voy a decir más de lo que realmente debo. Pero, bueno, al final esto, como te he dicho, es un proyecto. Tienes un principio y su fin. El canal está montado. Está hecho todo lo que yo tenía que hacer. Y ahora yo no puedo hacer más de lo que realmente se puede hacer. O sea, yo lo que no voy a hacer es, por ejemplo, en los parones que hay en el canal y todo eso, yo no puedo obligar a nadie a que haya más continuidad o que haya más contenido. Entonces, claro, hay un momento en el que ahí, ahí, pues, yo soy un culo inquieto. No paro. Entonces, bueno, pues, igual puede haber ahí distintos puntos de vista. Y, bueno, pues, es que yo no puedo explicar. Bueno, entiendo por lo que me estás diciendo que a lo mejor no llevabais la misma velocidad, por llamarlo de alguna manera. Bueno. Si estuviéramos hablando de conducción en carretera, no estaría llevando a lo mejor la misma velocidad. ¿Te refieres a algo así, por ejemplo? Bueno, podría, podría decirse. O sea, que ya digo que es que yo soy una persona que me levanto a las 7 de la mañana, me acuesto a la 1 de la madrugada, estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza y maquinando cosas que hacer porque, al final, yo tengo una empresa, lo he dicho muchas veces, tengo gente a mi cargo y yo me tengo que buscar la vida. Entonces, teniendo en cuenta que doy por hecho que este canal ya está, ya tiene los cimientos hechos, ahora lo que hay que hacer es reflotarlo, no, lo que hay que hacer es hacerlo crecer. La verdad es que ha despertado mucha curiosidad tu marcha. Yo, en primer lugar, yo, porque, claro, es una cosa, como te digo, desde fuera, pues que nos ha pillado un poco con el pie cambiado, como se suele decir, ¿no? Sí, bueno, a ver, a ver, es normal, pero bueno, es que ya digo que, vamos a ver, la gente, al final siempre hay conjeturas, especulaciones y todo eso. Lo que se ha hecho, hecho está y que cada uno lo lea como buenamente pueda, ya está. Si es que yo ya te digo que yo hay un momento en el que ya no puedo hacer más. Entonces, bueno, pues, a ver, como te he dicho yo, yo tengo un negocio, entonces tengo que tirar para adelante y ya está, o sea, yo no puedo hacer más. Ante todo, me debo a mi gente. Claro.